Hola, soy Nere del Centro Jardinería Gorbella y hoy vamos a hablar de la planta por excelencia del otoño-invierno, que serían los pensamientos. Como veis tenemos dos grupos de pensamientos, los pensamientos de flor grande y los pensamientos de flor pequeñas, que también se les puede llamar violas. Hay dos tipos de violas, la viola normal y la viola colgante. A la hora de plantar es mejor hacerlo a principios de otoño, así aprovechamos el buen tiempo que hace durante el día y el pensamiento lo que hace es enraiza mejor y así está más preparado y más fuerte para pasar el invierno y así también da más cantidad de flor. Es muy importante abonarles con un abono rico en potasio, para allá tenemos abonos granulados y abonos líquidos. Los líquidos actúan más rápidamente y habría que echarlos cada 15 días y los granulados habría que añadirlos cada cinco meses. El riego dependerá de las condiciones ambientales, al final aquí dependemos mucho de la lluvia. No es lo mismo un día que vaya a llover o si no va a llover y luego también depende mucho de la humedad. Más o menos calculo que a la semana habría que regarla es un par de veces. También es verdad que ahora a principios de otoño puede calentar bastante y sí que necesitarían algo más de agua. El único problema que podemos tener con los pensamientos y violas son los pulgones y los limacos. Para ello podremos utilizar un insecticida que viene ya listo y deberíamos de pulverizar si viésemos que hay pulgones en cualquier momento. Y luego tenemos el antilimacos o anticaracoles. Como en invierno hay muy poquita vegetación, los limacos y los caracoles no son tontos y van a comerse lo único que ven ver, y en este caso serían nuestros pensamientos y violas. Esto es recomendable echar como si fuera sal alrededor de la planta a la hora de hacer la plantación. Pues nada, esto es todo lo que tenéis que saber sobre los pensamientos. Si tenéis alguna duda o algún problema con ellos, no dudéis en preguntarlos.